¡Suscríbete al canal! ¿Cómo coño? No puedo confiar en... Ah, sí, los voy a repetir. ¿Los van a repetir los sucesos de quien lo robó? No he podido confiar en Mayville. Este es Madeline. Estoy segura de que fue Julieta quien robó mi varita. No quemar. ¡Isabel! Madeline puede ser una mentirosa, pero no sé... Pero sé que no lo hizo. ¿Interesante? Julieta es una mentirosa. Mayville robó la varita. Dorothy. No fue Dorothy. Madeline lo hizo. Dorothy siempre dice la verdad. Madeline. Julieta. Dorothy es inocente. Isabel nunca mentiría. ¿Isabel? ¿Qué dijo Isabel? Tú eres Isabel, ¿no? Madeline puede ser una mentirosa, pero... Sé que no lo hizo. Espérate, espérate. ¿Qué dijiste? Dorothy es inocente. ¿Ella no está culpando a Dorothy? ¿Esto me recuerda a un puzzle, chicos? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Tuviste la llave oxidada? Ok. Sí fue esta niña. Uf. Llave oxidada. Una parte de la carta, ¿eh? Son tres. Está muy oscuro. Ok. Me voy por la parte de la luz. ¿Es otra llave? ¿Unas tijeras? Ah, no. Tomarlas. Tijeras oxidadas. Tal vez pueda usar esto para salir de aquí. ¡Shit! ¿Qué? ¿Qué pierda acá? Son... Esas notas de nuevo. Son las del capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Me pregunto aquí la verdad que ha escrito algo así. Hay pelos saliendo del espejo. La superficie del espejo hermana un brillo efímero y fantasmal. No alcanzo a leer la parte borrosa. ¿Qué mierda hago? ¿Tengo que usar algo? Espejo de bolsilla. Imitación. Un espejo de bolsillo dorado. Un espejo de bolsillo dorado. Nada. ¿Entonces salgo? Supongo que debo salir. ¿Qué ha sido eso? Holy shit. ¿Hola? ¿La muñeca desapareció? ¿Aló? Estoy un poco nervioso, chicos. No les voy a mentir. Hay una puerta por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesito cruzar el de alguna manera del otro lado. ¿Qué es esta cosa? Bueno, necesito encontrar algo. También son las tablas. El ratoncito ya no se fue. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿No puedo salir? Oh, vaya. ¿Por qué? ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué quieres salir? Pensé que querías... Pensé que se quedaría aquí con nosotros. No, no voy a quedarme aquí. Por favor, señorita. No nos deje. La necesitamos. No. Debe quedarse. No tiene permitido irse. Tengo que salir de aquí. A ver... Creo que este muñeca sí sabe quién soy yo. ¡Ay, puta madre! ¡Fuga, fuga, fuga! ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¡Ay, puta madre! Estoy muerto. ¿Qué? ¿Qué hago? Ok, vamos al otro cuarto. ¡Fuga, fuga, fuga! ¿Qué hago? Ok, irónicamente guardé en un punto perfecto. ¡Ah! Ok, eso... ¡Oh, perfecto! Esto puede ayudarme a cruzar el otro lado. ¿Sangre? Señor, que la base a lo siento, pero no podría hablar con usted. ¡Z, z, 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 z! ¡Ábrete, ábrete! No se abre. ¡Las tijeras! Cuando quieras. Tijeras oxidadas. ¡Oh, perfecto! ¿Estoy afuera? ¿Qué es este lugar? ¿Es un jardín? ¿Un punto de guardado? Realmente es especial, señorita. ¿Qué quiere decir, señor calabaza? ¿Por qué no le preguntes a la princesa? ¿Cuál princesa? Espero que no hablemos de la princesa que creo que... Creo... ¿Qué es? Apuesto a que se muere por verte. Estoy impresionado. No esperaba que llegara tan lejos. Señor calabaza, ¿dónde estoy? Oh, no lo sé, muchacha. Podemos estar en cualquier parte. Hay un reloj en el árbol. ¿Qué? Definitivamente... Definitivamente esto ya es muy raro. ¿What? ¿Es Flita? ¿Es Flita? Literalmente pregunté lo mismo. ¿Qué le ha pasado a esta estatua? ¿Se rompió? Esta estatua me parece muy familiar de alguna manera. No es Flita, también su cabello. Hay que medir que la fuente sobe bonita. Wow. Esto es... ¿Por qué hay algo no es...? ¿Por qué hay un estatua de mí aquí? Soy... Es mi personaje. ¿El jueguito de las sillas? ¡Es Flita! ¿Fleta? Bienvenida de vuelta, señorita. Flita, tengo que hablar contigo. ¿Hablar? ¿Sobre qué? Necesito saber que... ¿Cómo... ¿Cómo saliste del ático? Yo... Dime, ¿cómo demonios escapaste? Flita, escúchame, por favor. ¡Hasta el sprite se mueve! Dime... ¿Jugarás un último juego conmigo? Flita, por favor, no me... Su puta madre. ¿What? ¿Qué? Vas a jugar mi juego favorito. ¿Si ganas? Te contaré todo lo que sé. Si pierdes... Probablemente ya sabes qué pasará. Es el juego de las sillas, ¿verdad? Las muñecas están rotas. ¿Me prometes que me dirás lo que pasa? Pero claro. ¿Alguna vez te he mentido? Ay, flita. Ok, disculpe chicos, tome agua. Vamos a jugar. También está jugando fleta. Ah, su puta madre. Está en inglés. Ah, sit down. Ok, siéntate. Presionando A. Game start. Se puso el pastel de negro y yo me senté. O sea, yo presioné A. ¡Se murió! Presioné A. Perfecto. Es... Creo que la pantalla se pone negro y presionó A. Rápido. La música se está acelerando. Sentí que lo hice tarde, pero parece que... Estoy empezando a pensar que... Más bien, estoy llegando a pensar que este juego me va a hacer ganar. O no. Eso fue muy rápido. Ok, hay que estar listos. Ok. Vamos bien. Señor Conejo. Fleta. Corrió antes porque iba a perder. Fleta, eres una tramposa. No. Gané. You win. Oh, fuck. Preparándome para correr. Estoy segura de que esto será suficiente, fleta Ahora, por favor Prometiste que me contarías ¡No! No dejaré que te vayas No dejaré No puedes dejarme ¡Fleta! ¡Silencio! ¿Por qué no te das cuenta de que me perteneces? ¿No lo ves? Todo esto es por ti Y aún así ¿Por qué no me reconoces? ¿Reconocerte? Ya debiste haber reconocido mi superioridad No voy a dejar que te vayas No importa qué No importa si gano o pierdo Fleta, no te entiendo ¿What the fuck? ¿Por qué tengo que ser yo la que desaparezca? ¿Qué es eso de que no entiendes? Quería ser alguien con quien jugar Pero nunca ha sido mi amiga para empezar Oh shit Así que por qué debo ser yo la que se equivoque ¡Basta! ¿Elegite? ¿Elegite? ¿Qué quieres? Suficiente, Fleta ¿Qué estás diciendo? No me interrumpas ¿Sabes que esto no es justo, Elegite? Suficiente No es suficiente ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, Elegite? ¿Ahora estás de su parte? Me has estado regañando desde que ella llegó ¿Qué le hiciste a Elegite? Nada No le hice nada Todo eso, silencio Ahora tengo a Elegite Digo, ahora Fleta tenía Elegite en las manos Cállate, Fleta No me hables así Escucha, mi preciosa Fleta ¿Recuerdas nuestro más preciado jardín? ¿De qué hablas? ¿Recuerdas quién era Fleta? ¿Recuerdas quién soy? Elegite, ¿podías callarte? Es hora de que nos detengamos con las mentiras, Fleta ¿Mentiras? ¿Qué mentiras? Fleta, no hay... ¡No sé de qué hablas! Es hora de que nos liberes de esta jaula ¡No! Suficiente Es suficiente ¡No! ¿Qué está pasando? Fleta No voy a seguir viviendo esta farsa ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No tienes ningún derecho a hacerme esto, Elegite! ¿Qué somos, Fleta? Soy la preciosa y tú eres la reina ¡No me hagas perder los estribos, estúpida muñeca! ¡La está rompiendo! ¿O se está rompiendo ella? ¡No, para! ¡Te he dicho que pares! Se está rompiendo ella misma ¿Cuál es el problema, Fleta? ¿Por qué lloras? ¡Por favor, Elegite! Elegite Mira a tu alrededor, Fleta ¿Es esto lo que quieres? ¿Es así como quieres que te perciban? Elegite, eso... Es hora de dejarlo Estoy segura de que lo entiendes ¡No, no lo entiendo! ¡Deja de decir eso! ¡Me estás asustando! ¿Y qué hay para tener miedo acerca de una miserable muñeca? ¡Tú no eres una muñeca! ¡Eres mi reina! Elegite, por favor, deja de mentir La verdad es una virtud Que nunca tuvo su lugar en este mundo, Fleta Es hora de irse, mi niña Entonces, ¿por qué no desapareces tú en mi lugar? ¿No voy a ninguna parte? Este es mi reino y tú eres mi reina Te ordeno que te quedes aquí conmigo No, Fleta No soy más que una de tus mentiras Y eso es todo lo que siempre se ve ¡Elegite! ¡No te atrevas a decir su nombre! No hay otra manera de lidiar con tal egoísmo Tenemos la misma opinión Con respecto a nuestra princesa ¿No es así? ¿Elegite, eso o no? ¿Egoísmo? ¡Ella es la única que se preocupa por sí misma! Me temo que la hora de irnos ha llegado Hay una razón para que estés aquí Y Fleta es solo una pequeña parte de eso, chiquilla Lo sabes tan bien como yo No, Elegite, ¿de qué hablas? ¿No se va a ir a ninguna parte? Esto no es el sueño de Fleta Y tampoco el mío De nada sirve perderse en ilusiones inútiles ¡Elegite! Todo Todo es tu culpa Todo es tu culpa Alguien como tú no sabes lo que es que te dejen de lado Alguien como tú Alguien como tú solo debe desaparecer ¿Qué? ¡No! ¡Elegite! ¡Elegite! Por favor, te lo suplico Por favor, mantén a Fleta cerca de tu corazón ¡Fleta! Dijiste que éramos amigas ¿Qué es esto? ¿Es una cama? Una colección de fragmentos de espejo Descansan dispersos en las sábanas Cada una de las piezas Sin reflejos Es una cama Se mueve solo Sigo queriendo que te lo quede, Fleta Incluso si es solo una imitación Le dio el Pocket Mirror, ¿no? A ver Sí, se lo dimos Muy bien, vámonos Entonces eso que cae Son Cristales Señor Calabaza ¿Quieres guardar tu progreso? Yo lo haría así para tú Bueno chicos Creo que aquí le vamos a dejar al video En el próximo episodio Vamos a jugar Pocket Mirror Veremos A dónde Vamos Yo soy Takumo Y bye ¡Gracias!